Música 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 Mira que vamos pasando por el recuad eterno Música El guayalejo Mira que vamos Ya vamos Para la cabalgata Del ecozador de covo Música Música Vamos a salir aquí a limón Ah ya estoy con mayor Esta es la Música y vamos llegando a este es el limón el limón aquí aquí vamos ya rumbo a la cabalgata mi compadre cobos y mira nomás algo rústico bonito no se acabe el en los lomos de un caballo de cada uno respalda Música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre, porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Otra vez compadre, gralo, ahí estamos. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo están amigos? Pues ya estamos aquí, lo que es ahora sí que, en esta área aquí, La Mora, aquí de, lo que es este, municipio de Mante, Tamaulipas. Y pues bueno, ya vienen llegando los caballantes, por ahí ya llegaron de González, de Ocampo, de Jico, de Altamira, de Yera, pues ahí vienen muchas razas, la estación Calles también. Y pues acá está toda la gente, ya está, todos los hermanos de a caballo que están juntando para celebrar este festejo de mi compadrito Cobos. Y bueno, pues muy contento de estar por acá grabando para escuelas y caballos. Dios me los bendiga mucho, yarre, porque nos alcanzan. Listo, 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 ¿cómo estamos, cómo estamos? Ya listos, ándale pues, ándale pues, aquí ya traen los cuacos, ya para empezar la caballante. Ándale pues, 16, 16, 17 de octubre, de noviembre, perdón, pues ya la otra semana al parecer, ya la otra semana y pues aquí están. Comparitos, pura jugua, pura alta, mira Tamaulipas, eso, mira, ya con sus cuacos, pues bueno, vamos a darle por acá de este lado, también acá de Jamave. Ahora sí que, ¿cómo estamos, don? Ahí el abuelito, ¿eh, ese abuelito, tío? Tío, 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 de Antonio. Y pues bueno, aquí ya, ahora sí que, pues bueno, ya bajaron los caballos, ya apuntó ahorita arrancar esta bonita cabalgata. Acá mi compadito de los, ahora sí, representando a los pioneros de Jamave, Tamaulipas, compadre. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí andamos, aquí andamos, ya listando todo, compadre. Echamos una vuelta con mi camarada de Cobos y este, y con el profe Tavo. Ándale pues, pues ya, ahorita aquí venía, no lo había visto que venía ahí también, híjelo. Qué bueno, qué bueno, Jamave presente. Y por acá, ahora sí que, profe Tavo, que de González, representando a González, Tamaulipas. ¿Qué tal, compadito? Muy buenos días, pues aquí, en el 18 aniversario de nuestro amigo Antonio Cobos, desde el ejido, la mora del mante, a una bonita cabalgata y pues, a prepararnos porque el tiempo nos gana. Así es, compadito, pues bueno, aquí representando a González, Tamaulipas. Y pues bueno, ya, alistando las cabalgaduras. Y acá a los compadres, que no pueden faltar los compadres. Ah, no lo conocía, híjala, no lo conocía. Ahora trae gorra. Ah, yo siempre traigo. Es que yo estoy, yo estoy como el que andaba bailando, que la gorra no se me cae. Ay. Y a ver si hay por ahí alguna mesera. Oye, ahí, ayer había bastantes y eso hizo falta, oiga, no fue. Oye, allá. Allá, en la fiesta de ayer. En Jico. En Jico. Y compadrito, pues no pueden faltar, aquí siempre presentes. Estamos presentes, cuando, mientras Dios nos lo permita, aquí vamos a seguir disfrutando lo que nos gusta, la pasión al caballo. Eso es bonito que, si vi un comentario que por ahí puso, esa es la pasión que dicen, acompañando a los hermanos de a caballo. Y pues no podían faltar, aquí los cuates. Carreño ya conoció, desde Inázar Zaragoza. Así es. De Yera, Tamaulipas. Y pues bueno, acá está también. ¿Qué dice? Ahí compadre, cuadra, ¿qué? Los compadre, ah, desforrajero. Ah, sí, sí, pues ese es otro logo. Pues acá están, compadrito, acá está el otro cuate. ¿Somos los mismos? ¿Somos los mismos? Sí, aquí está esa camisa, mira. Sí. Esa es la, esa es la, ¿cómo se llama? La dip, Tamaulipas, mira. Está chida, está chida. Y allá, mira, eso es lo bonito. Allá, cuando está el chavalón, mira. Ahí están, están acomodando la cabalgadura. El chavalón se ve que ya está curtido porque estaba, lo que estaba haciendo ahorita, me voy a ensupar a un lado para que quede bien, bien este, lo que es la montura. Y eso es lo bonito. Esta es la enseñanza, la herencia de, el amor a cabalgar, hermanos de a caballo. Y este, pues acá no puede faltar, compadre, también usted, ya listando todo. ¿De Zaragoza? Vamos a decirle, Zaragoza, para que no. Comparito, allá va el festejado. ¿Qué tal? Amigos, déjense venir, hasta ahorita va, vamos a empezar la cabalgata y para que, hay poquita concurrencia, pero los poquitos que estamos, estamos bien puestos, hay para que se echen una vuelta. Oye, compadre, dices tú, hay poquitos y hay, ¿cómo se llama? Pues casi están de todo el estado ya aquí, compadre. ¿Verdad? Todos representando, todos representando. Si me quieres, si hubiera venido toda la república, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas felicidades. Y bueno, ahí va a atender el cumpleañero a los, a los invitados, a los cabalgados. Sale por acá a este lado, vienen familias también, ¿cómo están? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen? De Jico. ¿De Jico? Ah, sí, cierto, de Jico. Estación Calles. Estación Calles. Ah, sí, cierto. El municipio de Guanzara. ¿Dónde el don? Ya anda con el caballo, áirelo. Sí, sí. Están por allá, ¿cómo están? Está bueno, está bueno, Dios los bendiga. Y esto es lo bonito, cabalgata 100% familiares. Y pues bueno, acá alistando las cabalgaduras. ¿Cómo anda, cómo anda, oiga? ¿Relax? ¿Bien? Bien. Alistando todo para cabalgarte el día de hoy. Puro Calles, ¿verdad? Puro Calles, ahí están los compadres. Ándale. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí que, pues acá siguen, alistando cabalgaduras. Todos, todos. A los que ven a disfrutar, a cabalgar. Saludos, saludos a todos. Saludos. Comparitos. Míralos. ¿Ya listo, oiga? Sí, listo. A eso todo. Comparito, ¿cómo andamos? A toda madre. ¿Eh? ¿Ya está cerquita aquí? ¿Ya está cerquita? ¿Ande vamos a ir o no? Como a dos horas, yo creo. ¿No, para? De cabalgata, más o menos. Está bien. Más o menos, para irnos ahí relax. Este, ahorita, pues bueno. Acá siguen todavía más hermanos de a caballo. Por acá, a este lado, bueno, hay que pasarlos a todos. Allá, por ahí, a aquel lado vienen más. Y aquí hay unos chavalones, acá. Ahora sí que, ya están alistando todo lo que son. Aquí estamos al lado de este canal. Que de riego, recuerden, aquí es pura zona cañera. Y pues allá hay más hermanos de a caballo. ¿Listos? Listo, está bien, está bien. Y ahí ya, muchachón, listo. ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Buenas. Pues acá hay más hermanos de a caballo. Alistando todas las caballolas. Y por allá viene, mira, un morrillo. Su papá, me imagino, y el chavito bien montado. Esto es lo bonito de las cabalgatas. La familia, la familia. Pues bueno. ¿Dónde vienen ustedes, compañero? Chicotencal. Chicotencal. Ándale, pues, qué bueno. Ya alistando todo. Es todo, mira, y con familia, todos. Puros hermanos de a caballo. Y qué bueno, Chicotencal. Allá viene otro señor ya con su chavalón. Allá vienen. Mírenlo. Viene con su chavalón, oiga. Sí, amigo. Es todo, eso es lo bonito. Pura familia, mira nomás. Está bien montado en su cuaco, eh. Y pues bueno, ya llegando ya toda la raza. Como les decía, Jico, Jaumave, Yera, Calles, González. Y pues bueno, ahí siguen llegando. Hermanos de Altamira, los ajúas de Altamira. Por aquí se vinieron también. Y pues qué bueno, qué bonito. Es lo bonito. Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Miren qué bonito ambiente, una víbora ha llegado. Amigos que estén presentes, tengan y pongan cuidado. Estén más grandes, una víbora ha llegado. Sí, compadre. Para no malpasarse, son buen taco, unas de arete, como dicen. Son de harina, ni me las calienten, mis amigos. Los ajúas aquí presentes, bueno. Ya ahora están tratando de dar toda la cajadura. Ya está para iniciar este recorrido, que es la próxima entre dos horas, dos horas y media. Como les decía, de Mante, al municipio de González, Panamira. Y pura clave, torcerla, compadre. Listo, ya pone el pleno. Está todo aire. Si cruz roja te levanta, y eso que está bien tirada, si ya pasas del tostón, aunque vengas bien pintada. Si cruz roja te levanta, y eso que está bien tirada, si ya pasas del tostón, aunque vengas bien pintada. Atando de colmenero, se me desata un enjambre, y como yo soy arriero, me gusta un pedazo grande. Que me sirva de perchera, pa' comer cuando tenga hambre, y lucirme donde quiera, donde quiera que yo ande. Salícenos, salícenos, y ya ahorita, un ratito más, arrancamos. Estén preparados. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan en tres escuelas y caballos. Como dicen, el padre Juan Romero. Elo Ruiz, ¡Arre porque nos alcanza! Comparito, ¿de dónde vienen ustedes, compadre? Nosotros somos del equipo de San Pedro, Municipio González. Municipio González, aquí ya vienen acompañando al festejado, compadito, pues que bueno. Pues aquí ahora sí que ya, oiga, le tocó un caballo, ¿es cómo se llama? Arisco. Ah, ¿lo trae con bozal? Sí, con bozal. Andile, pues, pues bueno, míralo, míralo. Nada más está queriendo. Páganle un poquito la música, acá. Amigos, a los Ajúa, muchas gracias por estar aquí presentes. Levanten los sombreros, por favor, amigos, de los Ajúa. Al amigo César Espinosa, muchas gracias, César, por dejarte venir hasta aquí. Aquí se les quiere mucho y bueno, esa es la idea de que se dejen venir. Amigos, el caballo González, que preside el propio Gustavo. ¿Dónde anda, profe? ¿Profe Gustavo? Bueno, pues ahí anda el profe Gustavo, anda, anda afinando las, las molduras ya, las lespias aquí, anda. Los amigos del Tamaulipas, los amigos del Tamaulipas, los amigos del Tamaulipas de San Pedro, los amigos del Tamaulipas de San Pedro, muchas gracias, amigos, por dejarse venir. Aquí, vamos a empezar ahorita con esta, con esta bonita cabalgata. A los amigos de la asociación de cabalgantes, presas del Rey, muchas gracias, amigos, y levanten los sombreros. El que preside el propio Alemán, el propio Alemán no se dejó venir, pero aquí anda en representación el señor Cruz. Muchas gracias, aquí andamos. ¡Se te llena los compadres! ¡Montan los compadres! ¡Esos compadres nunca faltan! Bueno, compadres, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo, y no se vayan a bañar, cabrones, no vayan a bañar mucho. Bueno, en representación de los pioneros, el amigo, el ingeniero Faldo Mesquitic, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias, diábelo, un saludo al ingeniero Toño Covarrubias, y ya sabes, no, no pasa nada. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues, creo que, creo que estamos todos, estamos todos listos ya, a los aquí, y como ustedes me olvidaron, hombre, los Carrión, muchas gracias a los Carrión por todo el apoyo, aquí andamos, a esos son amigos de caballo de aquí, del ejido de aquí, y los Barrón también, porque yo me presento los Barrón. Bueno, pues, amigos, si me faltaban algunos, discúlpenme, pero estoy muy emocionado, la verdad, muy emocionado de... Estoy muy emocionado, la verdad, de poder hacer este sueño realidad, este gran sueño realidad para todos, para todos, verdad, a lo mejor muchos la ven como una simple cabalgata, pero para mí es solo un sueño el metérselo a la gente, sepan lo que es la primera cabalgata que vamos a hacer, y que no sea la última, verdad, que sea la primera, y muchas de las que siguen. Bueno, amigos, por ahí nos están diciendo que viene un contingente grande, va a decir que vamos a arrancar, y muchas gracias, y que sea una bonita cabalgata para todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo, amigos, un aplauso, muchas gracias. Bueno, y aquí voy a ir devastándonos para ahora sí lo que es esta cabalgata de 18 años, mi compadrito Antonio Cobos, ya vamos a arrancar, ya vamos a irnos rumbo al municipio de González. Viene mucho contingente y mira nomás la música. ¡Oh, oh, oh! Y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeto Yo no vengo a ver si puedo, si no porque puedo verlo Donde quiera la voz gancho y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya La costellera, ahí estamos en el cajón de Guadalajara, en el cajón de las comunidades Le damos la bienvenida de los amigos que nos acompañan en otros lugares Ahí están las fotografías para el recuerdo, los amigos de Escuelas y Caballos, bienvenidos Este gran evento inolvidable para que quede el recuerdo A los amigos de Gonzalo, están informando que viene gente de Gonzalo, bienvenidos Amigos de... Los caballos no vayan a bailar muy, muy cerquita por ir a la música Así que vamos a un poquito retirar el sonido A los amigos Esa fiesta de Tamaulipas Hoy en esta cena que va a ser probado Este es el abogado de los niños Ahí están los bonitos caballos, de veras Colores diferentes, compárens Colores diferentes Lubricantes el 13, ubicado en carreteras de Tola Marina, altura Viento Huasteco Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina Limpieza de inyectores con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática Cambio de aceite de transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite para diferenciar Y en la compra de aceite y filtro para motor La mano de obra es gratis Y recuerda para este frío Cuenta con anticongelantes de las mejores marcas Y aceite en tambo Nexdum y Janssen Recuerda teléfonos 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda sigue la página Lubricantes el 13 Lubricantes el 13 Ubicado en carreteras de Tola Marina, altura de Viento Huasteco Lubricantes el 13 ¿Cómo están amigos Puedes y Caballos? Bueno, pues parte de los patrocinadores Aquí lo que es Lubricantes el 13 Recuerden, carreteras de Tola Marina Frente a Viento Huasteco Como les digo yo A un 100 metros de donde están los topes Pues regresamos por allá a la señora Susana De todo su equipo de trabajo Ustedes parte de los patrocinadores Recuerden, Lubricantes el 13 Aquí lo que es en carreteras de Tola Marina Frente a Viento Huasteco Dios nos lo bendiga mucho Y arreco ¿Color negro o qué más color está ahí de Caballos? Color vallo Tinto El que me diga cinco colores de caballo Colorado Viene mi copa colorado y rojo Muy bien Estamos hablando de Dios Un pony Nos están diciendo que viene un pony por ahí Tenga cuidado, tenga cuidado Ya lo vimos No sé que también viene su caballo Pura segunda viene Muy bien Viene de la gloria De Xicoteca El traído humilio Que se está allá ¿Cómo están amigos? Pues ya vamos aquí Lo que es en esta bonita cabalgata El compadrito Antonio Cobos Y bueno Arrancamos de aquí Como les decía De elegido San Miguel de la Mora Y aquí vamos Lo que es ahora sí Rongo a elegido El llano La loma ¿Verdad? ¿Cómo la loma? De González, Tamaulipas Aquí estamos en el municipio de Mante Muy contentos Muy agradecidos Por traer espuelas y caballos Mucha gente de Tamaulipas Que se dejó venir Y bueno A seguir la pachanga Ahorita siguen los gallitos de Bernal Y por aquí vienen los compadritos Así es Saludos a los amigos De escuelas y caballos Que nos están acompañando Esta linda tarde En esta linda cabalgata Saludándolos A los amigos Gente de muchos lugares Muchos municipios Gente de González Gente de Altamira Gente de Aldama Y Coteca Y varios lugares aquí cercanos Así que les damos la bienvenida A esta linda cabalgata Restejando a Antonio Cobos Mil felicidades Aquí estamos presentes Las escuelas y caballos Síganos a través de la red Dándole like Dándole like a la página por ahí Va despacio en su paso Pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás De su vida Mucho hay pa' contar Se las cuento aquí en este corrido En el rancho de Santa María Y de Ocampo Allá es el municipio Tamaulipas Y la caña Sabe trabajar La pasión sin dudar Del amigo A su esposa la quiere Su hijo lo han de respetar Y su ejemplo siempre seguirá Mientras siempre Tamaulipas 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 Que nos ayudó Tamaulipas 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 Y la unión Tamaulipas Tamaulipas Restejando En mi tropona del año y mi modelo especial Soy un puro Tamaulipé y no lo voy a negar Bonito es ciudad de historia, es mi linda capital Unas palabras, se las avienta por Bueno pues, en el 2010 le puedo existir Era un gran hombre, trabajador, muy honrado Y que bueno, me gusta un nieto Están teniendo las palabras aquí con un hombre de todos lados de España Aquí andamos me da mucho gusto la verdad Y que bueno, no encuentro las palabras para decirles Yo sé que aquí sus restos alcanzan Pero igual me está en el cielo Y bueno bueno, aquí andamos Y le vamos a ir, le vamos pa'l rancho Y vamos a darle de comer a... Dirías tú, mira nomás es tanta gente Pero toda esta gente que es, son grandes amigos Diego, ahora lo sabes, amigo, muchas gracias por usted igual ingeniero Grandes amigos, grandes amigos Pan Rogelio también, usted que anda por allá atrás de cámaras Muchas gracias Gracias compañero Bueno, creo que, además decir todas las palabras que vienen a decir aquí Hay que mejor, como yo se lo dije en vida Y mejor, bueno Continuamos amigos, muchas gracias Gracias compañero, y bueno pues un momento emotivo aquí Ahora sí que vinimos a visitar la tumba Del señor Pablo Cobos Martínez Abuelito ya del cumpleañero, de mi compadrito Y bueno, pues aquí ahora sí que Ahora sí que vinimos a visitarlo aquí al panteón Estábamos de pasado, entonces ya vamos para el ejido La Loma de González Y pues bueno, ahora sí que Hermandad de a caballos Y como dice él, es un sueño hecho realidad A sus 18 años, pues ahora sí junto Muchos hermanos de a caballo de toda Tamaulipas Esa es ahora sí que la amistad Y pues ya ahorita vamos allá Al ejido la Loma De González Tamaulipas Bueno, continuamos amigos Hay que echarle gusto Andale, agarren, compadre Vámonos Y agarre porque nos alcanza Arregla Me siento Miros Más yaметras ¿Cuánto cobrad por López ¿Cuál es el phaje? ¿Cuál es el phaje? Pueblo Te lo puedes ver ¿Cuál es el gas? ¿Cuál es el gas? Júlia ¿Cuál es el gas? ¿Cuál es el gas? ¡Cuál es el gas? ¿Cuál es el gas? ¡Cálico! ¿Cuál es el gas? Ch resignation ¿Cuál es el gas? ¿Cuál es el gas? ¿Cuál es el gas? ¿Cuál es el gas? ¡Gracias! Sabe tú, pero yo estoy que no me soporta ni el aire Siento una hoguera en mi pecho que arde y me da por llorar Las noches frías de estos triste días me han hecho cobarde Se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo Que nos vamos a salvar de caer al abismo ¿Quién sabe a ti? Pero a mí me parece ese mundo vacío Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver ¡Hoy no más! ¡Y así suena el tornado roteño! ¡Gracias! Lubricante CEL 13 Ubicado en carretera Sotolamarina, altura viento huasteco ¡Gracias! Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina Limpieza de inyectores con sistema presurizado Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática Cambio de aceite de transmisión estándar Engrasado Cambio de aceite para diferencial Y en la compra de aceite y filtro para motor La mano de obra es gratis Y recuerda para este frío Cuenta con anticongelantes de las mejores marcas Y aceite en tambo Nexdu y Yance Recuerda teléfonos 834-248-7507 Y 834-248-7427 Recuerda sigue la página Lubricantes el 13 Lubricantes el 13 Ubicado en carretera cintura marina Altura de viento o azteco Lubricantes el 13 ¿Cómo están amigos? Bueno pues parte de los patrocinadores Aquí lo que es lubricantes el 13 Recuerden Carretera cintura marina Frente a viento o azteco Como les digo yo A un 100 metros de donde están los topes Pues agradecemos por allá A la señora Susana Y a todos los equipos de trabajo Ustedes parte de los patrocinadores Recuerden lubricantes el 13 Aquí lo que es en carretera cintura marina Frente a viento o azteco Pues Dios me lo bendiga mucho Y arre por cabalgando Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan Soy puro Tamaulipedo Y de Tamaulipas vengo Y de Tamaulipas vengo Soy puro Tamaulipedo Yo no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo Donde quiera la voz blancho Y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Que siempre mueren en la raya Seguro, seguro, que sí Arre porque no es un hombre De Tamaulipas, comparen Estamos grabando a los amigos Este compañero Y damos la bienvenida A los amigos que se van a Van incorporar a la cabalgata Aquí estamos grabando la bienvenida Amigos de Tamaulipas ¿De dónde vienes? A la línea de cabalgata A los grandes amigos de A caballo A caballo Bienvenidos amigos de Gonzalo, amigos de Tamaulipas Amigos de Andama Nos acompaña gente de Tamaulipas Gente de Lidia Manuel Gente de la monta Coralora del Mante De Gonzalo Fortega Bienvenidos Gente de Zaragoza Y de Llega Gente de Llega Llega Bienvenidos gente Llega de Canales A los amigos de Reyes De Sacayagua Presente Sacayagua Va despacio en su paso Pero va de frente al camino Una historia va quedando atrás De su vida Mucho hay pa' contar Se las cuento aquí en este corrido En el rancho de Santa María Y de Ocampo Allá es el municipio Y la caña sabe trabajar La pasión sin dudar La pasión sin dudar del amigo A su esposa la quiere Se Lidia Rivera a sus ojos De su hermano no se ha de olvidar Ese Emilio que en el cielo está En su mente lleva su recuerdo Su familia siempre lo primero Y adorará al viejo Sus diez hijos lo han de respetar Y su ejemplo siempre seguirán Bien presentes llevan sus consejos Hay gente de Altamira Gente de Emilio Manuel Gente de San Miguel de la Mora De Benito Juárez De Nicoteca De la Gloria Y de las familias Que nos acompañan Frateria Con Camila Torruyante Bienvenidos a la gente de Altamira Nos acompañan gente desde la temporada de Adelmante Gente de Zaragoza Y calles Gente de Estación Calle Gente de Manuel Gente de Villa Manuela Tamaulipas Gente de todos los lugares Bienvenidos Bienvenidos Nos va a estar linda cabalgata Este gran festejo Dejando un añito más De Antonio Antonio Cobos Este jovenazo Este jovenazo Que está invitando amigos, familiares Ya casi llegamos a su lugar Que es su casa Así que estamos contentos De las diferentes asociaciones Que nos acompañan Bienvenidos Levanten la mano Los presidentes De las diferentes asociaciones Bienvenidos Muchas gracias Por acompañarnos A acompañar a Antonio Cobos En este festejo En este cumpleaños Para el rey Saludos al rey de San Miguel Para Angelito Que tiene tres nombres Saludos Para todos los amigos De esta comunidad Bienvenidos Gracias a la disfruta Están matados Los presidentes De las mismas buenas Una santa atapada Como se consigue También por acá Así es pernubó Los presidentes Muy bien Se va a estar Por el resto Ingeniero Juan Lo que expliqué Venga Este pernubó Ya casi llegamos Amigos Antonio Cobos Saludándonos Con esta lista Cabalgata Rodeado de amigos De Aldama Amigos de González Amigos de Luía Manuel Amigos de Estación Calles Liera Zaragoza Victoria Amigos de Luzante Lugar De Chico Benito Juárez De aquí del Mante Por supuesto Bonito de veras Que bonita tradición Que bonito Para los amigos De Acúa Saludos A los amigos Cabalgatas De Corazón Aquí estamos Amigos Ya vamos Llegando Lo que es La Loma Aquí de González Tamaulipas Bien festejado Esta bonita Cabalgata Y bueno Aquí seguimos Por el cuadro de caballos Y arre Por el canto Ahí estamos Ya entrando Ya vamos por entrar Así que En esta fin de cabalgata Estamos por entrar Al municipio De González Tamaulipas A los amigos De escuelas Y caballos Por ejemplo Por aquí Estamos en esta Lucha Cabalgata Persegando Un poquito más De Antonio Cobos Probiado De presidentes De diferentes Asociaciones Amigos Familia Bienvenidos Estamos Donde Dándolas Bienvenidas Quien sabe tú Pero yo estoy que no Me soporta Ni el aire Siento una hoguera En mi pecho Que arque Y me da Por llorar Es una compuerta Así como Todos esos arroyitos Están ahí Chavalones Aquí está Todo Lo que es La compuerta Grandota Acá está el río Y vamos a llegar Ya vamos a llegar El río Acá Es el río Guayalejo Ahí Es el guayalejo Con puertas Mira Miren nomás Qué bonito Se ve acá Más Con puertas Por allá Se van a pescar Aquí los compadres A poco Se puede Pescar Nos encontramos En la presa Derivadera Sacayagua Este es el río Guayalejo Aquí Cuando cierran Las cortinas Venían Algo Hacia la La presa Mejor que decían Como las ánimas La ramiro Caballero Es una suma Fuerte Muy fuerte Importante Para la agricultura Y la vida En los siguieros De las zonas De Pobanera Hola amigos Ya estamos A un filetro Llegar a mi Oficina Donde Se llevará La comida Para todos Ustedes Ahí Un buen Estadito El resto De Renato Que si Tendría Chansa Me van a Zapotear Ya saben Roberto Ya prefacio Barcheada Cabrón Órale Amigos Les pido A mi familia Que se vuelte Conmigo Igual A los presidentes De las asociaciones Para encabezar Una Una bonita Hacer Un buen Recibimiento Por favor amigos Presidentes Y familia Por favor Atrás del sonido Familia Atrás del sonido Amigos Presidentes Profe Profe César Y aquí vienen Pues ahora sí Que les digo Gente de Aldama Altamira Chaumave Yera González Hipotenca Ocampo Y aquí bueno Todos los Sonidos De acá Voy aquí San Juan San Juan Valdes Taba sus tumbas Para pedirle El honor Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quién había de pensar que haya murió en el panteón en mi trocona del año y mi modelo especial son puro Tamaulipeco y no lo voy a negar bonito conocer más lugares de Tamaulipas y eso que les digo, ahorita vamos aquí a orillas del río Guayalejo que por aquí colinda ya, lo que es Hicotencal, González y lo que es Mante, pues bueno, ya viene la cabalgata encabezando ahí por el cumpleañero, mi compadre Antonio Bogos y pues bueno, muy contentos de estar por acá en esta cabalgata ¿a dónde se vinieron ustedes? ¿se dieron la vuelta? ¿qué es lo que les están abrillados desde hace rato? ¿dónde estaban? los perdidos les voy a poner amigos de Tamaulipas estamos llegando ya a su domicilio los presidentes a la izquierda estamos haciendo la llegada por aquí saludo, saludo, saludo pura gente de a caballo, mira nomás que bonito Lleras, Acuba, Altanira aquí Ocampo, González pues toda la gente de a caballo ahorita van a dar la vuelta Antonio Cobos y pues bueno, pues ya está ahora sí que aquí abajo de los mezquites y también de las de las ahora sí, las ¿cómo se llaman? los soldos ahí, bueno, pues allá ya está el pastel está el snack por acá también mira, vamos a ver por acá está el snack aquí está, mira nomás 18 añotes ya mi compadre ahí está aquí está ya la mesa de los regalos y por ahí ya ya mi compadre se adelantó ah, ¿qué es lo que vieron ahí compadre? es sangrita, ¿verdad? sangrita chicharrones y la salsita pues bueno ya ahí este pues ya está donde la comida ahorita vamos a ir a ver la comida ¿viene el cumpleañero? ah, viene ya el cumpleañero vamos a buscar, sí, bienvenidos ser bienvenidos a este grandioso festejo especial, es un parito pero seguimos como él se merece vamos a dedicarle a este bonito guapán, guastico se llama, se titula el tamagulipeco papá y dice suelta lo que ya camina compadre vamos con los gallitos del Bernal señor vamos vamos suelta lo tamagulipeco y de tamagulipas vengo y de tamagulipas vengo suelta lo tamagulipeco yo no vengo a ver si puedo sino por dentro lo vengo de donde queda el agua y plancho y en cualquier chaparrotiento ay, 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 ay y se muera ahí en la playa los hombres de tamagulipas siempre muero en la playa los aplazos para Alejandro ay, 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 ay ay, ay ay, ay 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 Miren nomás, ahora acá está, es el asadito, no puede faltar el asado, y de este lado, ¿qué está por este lado? El molde, el molde, ahora también va a haber molde, mira, y de este lado, las carnitas, sangritas, tostaditas, oiga, ya le dieron un bajón a todo aquí, ya lo vimos ahorita el picadillo ahí, y bueno, pues toda la comida, y allá están las salsas y todo, ahí voy a apartar este mío para que lo escondan por ahí, está bueno, pues aquí estamos, muchas gracias, y bueno, vamos a darle por acá. Miren. Miren. Una bonita Una bonita De mero abajo Se forjó Como los hombres Los consejos De su viejo Lo empujaron Pa' delante Y siempre lo han Protegido Su madre Y sus bendiciones Colonia Santa María El municipio De Ocampo En el mero Tamaulipas Pisaron Sus pies descalzos Ese suelo Tan querido Ay Dios Sus primeros Pasos Como quiere A sus hermanos Ay respeto Y hay cariño Manda un suspiro Pa'l cielo Por quien ya Se ha adelantado Que linda está la mañana hoy te vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarles. En mi alma y en mi corazón nacieron todas las flores, y en la pilar del bautismo cantaron los ruidos señores. Ya viene amaneciendo, como soña la luz del día no dio, levántese de mañana, pide que ya amaneció. Sus padres y sus padridos lo llevaron a bautizar. Y el señor rural dijo, Antonio te has de llamar. ¡Gracias! 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 Por aquí me decía compadrito, son los del Valle Sol Público del Mante, saludos, provechito, ahorita van a hacer actuación, van a hacer actuación ahorita, actuación van a hacer ahorita, así que cómanle bien compadrito, saludos, bueno va a haber, ahora sí que estoy viendo también por aquí una señorita, va a haber bailable, va a haber todo 100% mexicano, aquí estamos en esta fiesta con cabalgazos mi compadrito Cobos y bueno, y allá viene, allá está esta tragedia, que se está comiendo y están los dulajitos del Valle Sol Público del Mante. Se ve que no le gusta montar a la princesa, mire. ¿De dónde son compadrito? De aquí de, bueno yo soy elegido 18 de marzo. Ándale. Pero, somos de aquí mismo el... Aquí ya es González, ¿verdad? Sí, aquí ya es González. Ya es González. Mire, y el poni. A ver, vamos a... Y de los demás te hablarás. ¡Parte el aplauso! ¡Parte el aplauso! ¡Permita, la abriste! ¡Tango con el mozo! ¡Tango con la clocidad! ¡Qué es la gloria! ¡En todo mi mar! ¡Porto en mi vida! ¡Me entiene aportar en tus besos! ¡Apria es ser feliz! Son dos campiñas, petroleras o peor, que se obresan, encuentran salvación con la rica y el sasque, y el sasque de los, en el orgullo de rodita en la nación. Manta velota, chiramba y abandran por esa camiseta, compre el cerro, silencio rodeado, y el pozo así contaré, son un montón que van en el centro. Todo el tesoro, hombre, dueño del país, está situado en el gran sal de ambos, desde el mundo de sus panas, el pano José, y el santor, el chaspe, el gran salzón. Música 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 Yendo de pulaca a humane, me encuentre como un rechero Vives un poco retinto, todo vestido de cuero Me prende para arriba, haciéndose de gozón Voy pa' la victoria, me digo, a darle vueltas a mi amor Para el que se haga, por el filo de la sierra, Camaulipas Y que en esta ocasión están participando en esta bonita fiesta Celebrando el cumpleaños de Antonio Júbos ¡El aplauso que se escuche, muerte! ¡El buen humor! Amigos cabalgantes que se hicieron presentes aquí De Altamira, de Madero, de Liera, de González Ya que sin ellos esta fiesta no hubiera sido posible La verdad, esto se lo debemos y agradecemos a los amigos cabalgantes Pero sobre todo al gran amigo que es el caballo Entonces, a partir de ahora ya todas las cabalgatas son de familia Son organizadas, son reglamentadas Porque queremos que las cabalgatas cambien ya de imagen Y aquí mi amigo se va a encargar de que en esta zona Él va a ser el pionero Y aquí les aseguro que los amigos cabalgantes de Altamira Somos buenos anfitriones Gracias y los esperamos Muchas gracias familia Cobos Gracias Amigos, como ya se los dije al principio Que este para mí era un sueño hecho realidad No cabe más que agradecer a cada una de las asociaciones que se vinieron César, de Los Ajúa, muchas gracias amigo Un aplauso para Los Ajúa, por favor Jaime, muchas gracias Con tu asociación de Presos del Rey Muchas gracias amigo, te lo agradezco bastante Un aplauso, por favor Profe Tavo de González De los amigos de Caballo de González Muchas gracias profe Ya sabes, lo que se ocupe Estamos plazos Los compadres también De allá de Liera, de Zaragoza, todo eso Muchas gracias compadres Un fuerte aplauso Distinguidos porque no nos sueltan el chup A los amigos de Caballo de San Pedro Profe Víctor, su familia Muchas gracias Max, un saludo a Cumpir Que no tuvo profesional de trabajo Pero agradecido con todos Muchas gracias Ingeniero Oswaldo Llévenle un saludo al ingeniero Toño Covarrubias Por inclemencia de tiempo No pudieron estar aquí presentes Pero se agradece la visita De uno, de dos, como quiera Muchas gracias ingeniero Un aplauso para el ingeniero, por favor A la sensación de cabalgantes Y sus amigos de Jico Muchas gracias Ahí a los de Jico Que se vinieron Diego, todos ellos A José Al profe alemán Un saludo para el profe alemán Muchas gracias amigos Un aplauso para ellos también Y pues a todos los cabalgantes Muchas gracias Y sigue el baile hombre Quieren saborear un ratito Sí Con todo gusto Si quieren quedar Ánimo Muchas gracias amigos A todos Un fuerte aplauso Para todos los cabalgantes A todos los de aquí invitados Jesús Yurem Todos con la visita de Guerrero Todos, todos invitados Saludos Muchos saludos Nosotros venimos del municipio de Lleras Desde aquí de Unacho, Zaragoza Y ahí hemos venido Porque estamos congregados En las cabalgatas En la tradición del hongo de un caballo Y estamos puestos A donde quiera que nos inviten Tratar de estar presentes Buenas tardes Queridos amigos Muchas gracias Por acompañar a Noé Antonio Cobos Torres Quien me ha concedido Él y sus padres El honor De agradecerles Su visita A esta Memorable Evento De cumpleaños Dieciocho años de edad Cumple el buen amigo Antonio Cobos Torres Y para mí Es un honor Decirle A Antonio Que hoy Inicia una nueva etapa En su vida Una etapa En la que las decisiones Que él tome Deben de ser Las mejores En las que debe de poner En práctica Todas las enseñanzas De sus padres De su familia Los buenos valores Las buenas costumbres Porque hoy A partir de hoy Tú ya eres Libre en tus decisiones Las cuales Las tienes que tomar Con mucha responsabilidad Y que a donde quiera Que vayas La imagen Que tú proyectes Es la imagen De tu familia La imagen De tus padres Que siempre Te sirvas Honrarlas Engrandecerlos Para que Engrandezcas también Tu imagen A tu familia Y a tus amigos Los que con mucho gusto Estamos aquí Acompañándote A partir de hoy Todo lo que tú Hagas para bien Se te va a tomar Para bien Y lo que hagas Para mal Se pagarán Las consecuencias Que yo sé Que llevas Unos valores Muy firmes Muy cimentados Y te conozco Desde niño Y sé que vas a poner En alto Todo Eso que tus padres Te han enseñado Y que los vas a honrar Es la mejor manera De honrar a los padres Por allí Dice que En la Biblia Que honrarás A tu padre Y a tu madre Y la mejor manera De honrarlos Es Poner en práctica Esos valores Esas enseñanzas Ser una persona Con un valor Muy alto Poner en práctica Los buenos valores Enhorabuena Y te deseo Todo el éxito Del mundo En tus proyectos En tus metas Para que el día de mañana Pasado Tú seas Un gran profesionista Un gran triunfador De la vida Un gran ingeniero Claro que sí Y un gran También Este ¿Cómo se les llama? A los que cabalgan Hombre Un gran jinete Un gran jinete Enhorabuena Y que Dios te bendiga Y te deseo Todo el éxito Del mundo Mucha salud Y larga vida Para ti Y para tus padres Muchas gracias Amigos de mi hermanos Amigos de mi hermanos Amigos de nuestro amigo Antonio Ya vio el snack Los que están invitados Pueden pasar a la mesa Por ahí Donde está Coordinada Y coordinada A petición De la familia Del puestado Y se quedan Con este Conoces Pantajal Trio Y se quedan Los gallitos De verdad Dios Y se quedan Los gallitos De verdad Dios Amigos de la señora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía casita, ay mía casita Tiene su cuerpo hermoso que parece sirenita 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 Música 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 que pasaron era nomás en este lado con el poni la bebé los chiquitos de los chiquitos de la nación esa huella de la estación caídas ¡Gracias! Pricho que quiero hacer para el año que viene Si me permites Te ofrezco el mundo en el que solo hay alegría Y no deseas en realidad tus fantasías Si me permites para siempre ser mía Si me permites ¡Gracias! 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 Pascuano y mi fe, claramente, también a Dios de los padres A ver, y puedo encontrarme, para... ...y me enviaré a mis padres... ...y me seguiré buscando por esta tierra tan bella. ¡Gracias! ...y me seguiré buscando por esta tierra tan bella, de mi amor... ...y me seguiré buscando por esta tierra tan bella. ¡Gracias! ...y me seguiré buscando por esta tierra tan bella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!